Dicen que tenemos el gobierno que merecemos. Y pienso que México merece algo más grande. Una persona que no teme a mirarte a los ojos y decir lo que piensa. Creo en poner primero a la gente. Creo en mejores leyes para los ciudadanos. Creo en abrir puertas y romper paradigmas. Me han criticado y sin embargo me he ganado tu confianza. Dicen que tenemos el gobierno que merecemos.